Y era, yo digo, rutero, estaba en medio de la ruta, ni siquiera en la calle de un pueblo. Fue en el sur de Mendoza, cerca de San Rafael, en un pueblito que se llama Montecomán. Y era un tramo muy duro porque se venía una parte donde no vivía gente, no había lugares donde conseguir agua, donde conseguir comida. Entonces era realmente una locura adoptarse en esas circunstancias. Sí, él es parte ya de mi familia de vida, mi familia de sangre, sí, vive aquí en el pueblo. Y luego está la familia de Los Caminos, las que nos adoptaron por un par de horas hasta meses viviendo también en la ruta. Bueno, me imagino la cantidad de gente que has conocido, también algunos contratiempos, porque vas en una bici, porque hay roturas, porque hay cosas que pasan, ¿no? Sí, puntualmente lo de la bici, nada, de roturas desde llantas hasta cientos, no sé, de pinchazos. Pero por suerte siempre fui dando con las personas justas para en cada lugar, ya sea que me reparen la bici, que nos ayuden con el tema, por ejemplo, de editar postales y luego vender en el viaje, de que nos enseñen artesanías. Un montón de aprendizajes que fueron parte de la convivencia, de estar en la ruta. Bueno, ¿qué le decís a aquel que no se anima a una aventura así? ¿Se la recomendás? ¿Qué es lo que te gustaría decirle a aquel que por ahí dice a mí me gustaría recorrer con mi perro, con mi pareja, solo? ¿Qué le dirías? Y primero que se anime, que todo viaje comienza no con el primer paso, sino con la decisión. Uno cuando toma la decisión después tiene que estar seguro y ir adoptando todas las conductas, las formas para ir tras ese sueño y cumplirlo. Pero se puede, yo siempre digo que la vida que estamos seguros es esta, otras no sabemos si hay así, que hay que tratar de hacerlo en esta vida. Y lo que estamos haciendo también ahora es desarrollando un coaching viajero para aconsejar y asesorar a todos los que por ahí no se animan, no tienen dudas de cómo es esto de vivir de viaje, de tener una vida por ahí más nómade. Ya sea en cualquier medio, si bien yo tengo experiencia en bici, en otros medios también conozco porque he conocido viajeros que se mueven así, así que para nada, para brindar ese servicio y esa ayuda. ¿Cuántas provincias transitaste? Y una, creo que 15, 16. Hay miles de historias que estoy condensando y tratando de transmitir en un libro que estoy escribiendo para luego compartir más adelante. Gracias. 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 Gracias.